Nos quedamos acá en el tema de nefropatía asociada al VIH y pues acá observamos que, bueno, esto ya vimos este cuadro, hay que recordar nada más que la manifestación central de la nefropatía asociada al VIH va a ser la proteína importante y ahorita vamos a ver la patología. En esta va a tener un patrón muy característico al de, cuando observemos en la microscopía óptica, va a ser muy parecido a la glomeroesclerosis focal y segmentaria de tipo colapsante. No sé si observa mi cursor. No. No, no. Bueno, es que acá podemos observar que la retracción de las paredes capilares lomedulares, estas van a causar una oclusión luminal que va a tener una distribución segmentaria o global. Hay una hipertrofia notable y también una hiperplasia de las células epiteliales viscerales. Estos forman una corona celular que va a estar sobre los glóbulos glomerales que se van a observar como colapsados. En un estudio que se realizó, se notó que el patrón de expresión de los factores de diferenciación y proliferación de los podocitos, no se notaban tanto, a causa de que el glomero lo estaba colapsado. Esto va a sufrir una desregularización. Se distingue en la patogenia un papel de, juega un papel a infección directa del VIH de las células del paréntema renal. También se detectó ARN de VIH-1 en las células epiteliales tubulares renales, células epiteliales glomerulares y también leucocitos intersticiales. Hay que tener muy en cuenta que las células epiteliales glomerulares juegan un papel muy importante como reservorio para el VIH. Porque en estudios se encontró ARN de VIH en el riñón de pacientes que normalmente contaban con cargas virales indetectables en la sangre periférica, pero que aquí en las células epiteliales renales sí se encontraban. Las lesiones de la glomerulopatía colapsante van a estar asociadas a proliferación y desdiferenciación podocitaria. Es lo que les mencionaba hace rato, que el podocito va a sufrir una desregularización. El curso de este tratamiento, pues más bien está en pasos de estudio. Mencionaba el... Escuchan a mi compañera. No escucho nada. No, no la escuchamos. No, no la escuchamos. Oye, pero ¿para qué pasó eso o qué? Se desconectó, no sé. La debería de internet. La debería de internet. Dice mi compañera que está reconectando su internet. Ok, gracias. 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 Sí, Mónica. Ya, sí. Sí, disculpame, lo pongo en internet. Bueno, les comentaba que se han realizado estudios y pues cuando se administraron corticoides, en los niños que padecían la nefropatía asociada de VIH no se encontró una mejoría. En los niños con patrón de enfermedad por cambios mínimos, ahí sí se pudo observar remisión. Y en los adultos se observaba mejoría, pero a corto plazo. Con el tratamiento con ciclosporina, mencionaba que en el estudio, tres de los pacientes pediátricos habían presentado remisiones del síndrome nefrótico. Y cuando se utilizó yecas y aras, pues esto, como sabemos, son tratamientos nefroprotectoras, ya que disminuían la proteinuria y también retardaban la progresión de la insuficiencia renal. El trasplante renal antes era contradictorio cuando los pacientes tenían VIH, pero pues ahora un criterio es que los pacientes tengan una carga viral indetectable y un recuento de CD4 superior a 200 durante al menos seis meses. Entonces, si los pacientes presentan esto, pues ya es más factible realizar un trasplante renal cuando pues ya hubo un fallo de este. No tan común como en la nefropatía asociada a VIH, lo que también podemos observar es la glomeruloneuritis mediada por el inmunocomploma. A diferencia de la anterior, es más prevalente en sujetos de raza blanca, a diferencia de la otra que pues era en sujetos de raza negra. La histología renal en estos pacientes es muy variada, incluye formas proliferativas como lupus light y mixtas proliferativas o esclerosas. En ocasiones, esta no se asocia directamente con infección por VIH, sino con otras co-infecciones, como es la producida por el virus hepatitis D, el virus hepatitis C, y está relacionada con una gran variedad de enfermedades renales, pues como lo son la glomerulonefritis, membrano proliferativa, con crioglobulinemia. O también, como mencionaba la compañera de la clase pasada, que está relacionada a la nefropatía membranosa. Las manifestaciones clínicas de la glomerulonefritis por inmunocomplejos, pues van a ser muy evidentes. En esta vamos a observar que hay hematuria macroscópica, edema, fracaso renal agudo, hipertensión arterial grave. La nefropatía por inmunoglobulina IgA es una de las nefropatías por inmunocomplejos más frecuente en los pacientes que cursan con VIH. Y en un perfil clínico serológico vamos a encontrar crioglobulinas, en la mayoría de los casos, y también vamos a encontrar factor reumatoide elevado y descenso del complemento, sobre todo de CD4. En algunos casos que cursan con glomerulonefritis, membrano proliferativa, las manifestaciones extrarrenales de la crioglobulinemia van a destacar la presencia clínica con púrpura, manifestaciones digestivas e incluso hemorragia alveolar. En estos pacientes puede aparecer un fracaso renal agudo unido también a la hematura y la proteinuria. Y en la biopsia renal vamos a encontrar, además de las típicas lesiones de cloromelonefritis, membrano proliferativa, vamos a poder encontrar un depósito de crioglobulinas y estas van a estar asociadas. El tratamiento de estas, pues se demostraba que las glomerulonefritis mediadas por inmunocomplejos van a ser muy limitados de tratamiento. Y pues se desconoce si pueden modificarse mediante intervenciones terapéuticas. O sea, las mismas que se utilizan en los pacientes sin infección por VIH, pues todavía está como en investigación si se pueden utilizar las mismas, como son los esteroides y los supresores. Y el efecto del tratamiento con interferón alfa y ribavirina en pacientes infectados por VIH también está como desconocido. Y pues las recomendaciones terapéuticas se van a basar en experiencias que han tenido con tratamiento de las glomerulonefritis, membrano proliferativas asociadas al VIH, de pacientes que, pues solo tienen esta infección. Existen casos en los que el tratamiento antiviral eficaz ha seguido, pues, la mejoría de estos pacientes. Aquí tenemos, aquí pueden observar que el rituximar ha producido una mejoría prolongada de las manifestaciones renales en pacientes, pues, con esta infección. Y también, pues, en los pacientes que no habían logrado controlar un control viral, pero, pues, como les digo, el tratamiento todavía no está como bien específico. Bueno, estas fueron las patologías que nosotros pudimos observar o están estudiadas y son las más frecuentes en los pacientes con VIH. Y ahora vamos a ver los pacientes que presentan hepatitis B, cuáles son las enfermedades renales más comunes. La confección por el virus de hepatitis C es frecuente en pacientes con infección por el VIH. O sea que aparte de que se puede dar cuando tienes solamente el virus de hepatitis C, es muy común que haya una coinfección. O sea, tengas tanto VIH como hepatitis C. Y, pues, el pronóstico en estos pacientes va a ser mucho peor con esta coinfección. Bueno, la enfermedad renal está asociada a la infección por VIH del virus de hepatitis C. Acá podemos observar las más comunes, las que están asociadas, que son la glomerulonefritis, membrando proliferativa tipo 1, con o sin crioglobulinemia. También tenemos la glomerulonefritis difusa, proliferativa y exudativa, y la glomerulopatía fibrilar e inmunotacoida asociada al virus de la hepatitis C. Las manifestaciones que se van a presentar en estos pacientes van a ser hematuria, proteinuria e insuficiencia renal. En estos pacientes el complemento los vamos a encontrar, pues, normal. Y las características clínicas va a ser de que puede causar vasculitis sistémica, púrpura palpable, neuropatía periférica y también hipocomplementar. Acá podemos ver que la patogenia de las necropatías está mediada por inmunocomplejos y se observa una expansión clonal de las células B que secretan factores reumatoides de inmunoglobulina M. Acá podemos observar que la glomerulonefritis, glomerulonefritis, mumbrando proliferativa tipo 1, en esta primera imagen observamos que el mesangio se expande porque va a haber una hipercelularidad mesangial. Esta está asociada con dobles contornos, como se pueden observar, tiene como un doble contorneado de las membranas basales glomerular. Y mencionaba que el tratamiento para la hepatitis C, pues en general el tratamiento es la erradicación del virus de la hepatitis C. En caso de que exista resistencia o intolerancia a este tratamiento, se pueden utilizar otras medidas como son esteroides, rituximab y también plasmaféresis. Y se ha demostrado eficacia, pues, aunque sea temporalmente, pero pues se observa. En pacientes cuando tienen co-infección de VIH y hepatitis C, que tengan una enfermedad renal crónica muy avanzada o que ya estén en diálisis, pues estos pacientes lo que tendrían que esperar sería el trasplante renal. Pero es aconsejable de que antes de que se realice el trasplante, ellos tengan un tratamiento antiviral para que no ocurran riesgos. Aunque la serie de estudios que se realizaron, pues demostraron una respuesta muy buena al tratamiento con interferón alfa, pues este tratamiento se asoció también con una recurrencia de la viremia, o sea, el virus como que aumentó, entonces no se mostró como tan beneficioso a fin de cuentas. Porque el tratamiento con interferón puede aumentar lo que es la proteinura y la hematuria, pero pues esto ya no estaría tan relacionado con el virus, sino con el mismo tratamiento que se les dio al paciente. Y actualmente se utiliza como la terapia combinada con ribavirina e interferón, y este se considera como el tratamiento estándar para el virus de la hepatitis C. También se utiliza la terapia combinada, y esta nuevamente es con la ribavirina, pero esta puede no ser bien tolerada por el paciente. Y también en esta mencionaba tratamiento con cicloposfamida, y este se ha utilizado, pues digamos, con un buen resultado en los pacientes que presentan glomerulonefritis por este virus. Y el rituximab que les mencionaba, este se asocia con remisiones de la proteinuria en los pacientes que tienen glomerulonefritis relacionadas con el virus de la hepatitis C. Y la menos común, o sea, la hepatitis C es más común que la hepatitis B. Esta es su mayor característica que va a presentar, va a ser la proteinuria o también el síndrome nefrótico. Esta se asocia con glomerulonefritis durante más de 30 años. En la hepatitis B, los métodos de contagio, pues van a ser de tipo, como sabemos, vertical, que va a ser de la madre al hijo, o también horizontal, que se encuentre el virus entre hermanos. Esta nefropatía asociada al hepatitis B, aparece más frecuente en niños y tiene una preponderancia, o sea, es más común en los hombres que en las mujeres. La mayoría de los pacientes presentan, como les dije, proteinuria o síndrome nefrótico. La mayoría de los pacientes tienen función renal normal en el momento de la presentación. La resolución espontánea de la nefropatía es particularmente común en niños. Y hay una probabilidad que esta infección remita, pero es mucho mejor en niños que en adultos. Y en la mayoría de los casos con nefropatía asociada al hepatitis B, va a manifestar nefropatía membranosa, aunque también se han reportado casos de proliferación mesanquial y esclerosis. Y las lesiones glomerulares que se encuentren van a estar asociadas o mediadas por inmunocomplejos. Las aminotransferas acéricas por lo regular se encuentran normales o un poquito elevadas. Y en la biopsia, cuando se estudia el hígado, en la biopsia hepática podemos encontrar hepatitis activa, que sea crónica, o algunos pacientes pueden presentar ya esta cirrosis. El tratamiento, las recomendaciones actuales para esta infección con virus de la hepatitis B, van a resaltar la amibutina. Y esta, aunque esta va a tener como una alta tasa de resistencia, entonces es mejor el uso de tenopovir, encativir e interferón. Pero estos datos sobre la respuesta a la glomerulonefritis asociada a hepatitis B, pues son los, digamos, los nuevos regímenes terapéuticos que se utilizan. Se ha demostrado que los esteroides, que no mejoran significativamente la proteínura, pero pueden favorecer la replicación viral. Entonces, como tenemos recomendados, los análogos de nucleócidos, incluyendo los que ya les decía, la amibutina, telvibutina y adefovir, estas van a suprimir la replicación del virus de la hepatitis B, entonces también nos va a ayudar a disminuir este riesgo. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta para su compañera? No, Moni, gracias. No, 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 gracias. Bueno, entonces, ¿qué les puedo comentar? Estos son tres ejemplos claros de cómo un virus puede afectar la función renal. En el caso del VIH, como ya lo comentó su compañera, quiero recalcar algunos mecanismos muy estudiados ya del daño renal secundario a un paciente que tenga VIH. Es decir, como se los decía en un principio, en la historia clínica, si un paciente nos dice que es positivo para VIH, lo debemos considerar ya esta infección como un factor de riesgo de daño renal. ¿Por qué? Uno, el virus mismo puede generarnos una glomerulopatía. El virus es capaz de ingresar al podocito. Se ha demostrado que tiene esa capacidad de ingresar al podocito y alterar totalmente su función. Y derivado de eso, empieza a tener al paciente un síndrome nefrótico. Entonces, cuando esto sucede, cuando el virus está generando lesión directamente al podocito, consideramos que genera una glomerulopatía asociada a VIH, así se conoce como tal, con ese término, glomerulopatía asociada a VIH, y es, histológicamente corresponde a una glomeruloesclerosis focal y segmentaria, variedad colapsante. Bien, hace unos días, se acuerdan que vimos ese tema, pero cuando vimos ese tema estaba hablando su compañero de las idiopáticas, es decir, cuando no teníamos una causa. Ahorita ya estamos viendo las secundarias, es decir, una glomerulopatía asociada focal y segmentaria, variedad colapsante, es muy necesario que ustedes descarten la presencia de VIH, porque se asocia muchísimo. Y de hecho va a ser pregunta de algún examen que tengan alguna vez ustedes. ¿Cuál es la glomerulopatía asociada al VIH? La respuesta es glomerulosclerosis focal y segmentaria, variedad colapsada. Bien, ¿cómo se manifiesta esta glomerulopatía? Con síndrome nefrótico, es su modo de presentación, son proteinurias muy severas, el paciente llega inuchado, llega con un síndrome nefrótico clásico, bien. Entonces, muchas veces me ha tocado de las dos veces, pacientes que ya conocíamos con VIH y que ahora llegan con el síndrome nefrótico, o al revés, pacientes que llegan con síndrome nefrótico y les empiezo a preguntar y nada, negativo, 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 les mando a hacer un VIH y sale positivo, y ya está el diagnóstico. Es una glomerulosclerosis focal y segmentaria, variedad colapsante, secundaria VIH. Bueno, ese es un mecanismo. ¿Cuál es el tratamiento de este cuadro? Bueno, pues el tratamiento recae en una terapia antirretroviral de alta eficacia. Bien, tenemos que dar un tratamiento antirretroviral de alta eficacia, es decir, lo tenemos que mandar a infectología para que le dé tratamiento a manera de que se disminuya la replicación viral, y en cuanto disminuya la replicación viral, es muy posible que se pueda también remitir al síndrome nefrótico. Bueno, el pronóstico no es muy bueno, ya habíamos hablado que la focal segmentaria a variedad colapsante es la de peor pronóstico, entonces el pronóstico no es muy alentador, inclusive en algunas bibliografías nos dicen que a veces es necesario dar pulsos de metilprenisolona, aun cuando sabemos que la metilprenisolona baja un poco las defensas si estamos ante un virus, pero esto nos podría ayudar a disminuir la proteinuria y disminuir el mal pronóstico de esta. Toda vez que tiene peor pronóstico el tener insuficiencia renal que tener la misma infección de VIH, entonces aquí de lo que se trata es de evitar que llegue a la diálisis este paciente porque entonces hay sus posibilidades de morir si son muy altas. Entonces, bueno, ese es el primer mecanismo de daño renal por VIH. El segundo mecanismo es asociado a los antirretrovirales, es decir, un paciente que diagnostican con VIH puede incluso no tener afección renal por el virus, pero en el momento en que inicia los antirretrovirales, estos casi todos son nefrotóxicos, entonces también puede llegar el paciente ahora con daño renal, pero por toxicidad por los antirretrovirales. ¿Cómo se manifiesta esto? La diferencia es que aquí no suele haber proteinuria, el paciente no llega por síndrome nefrótico, no hay proteinuria, aquí lo que hay es elevación de asoados, es una nefritis tubulo intersticial crónica. Bien, ¿se acuerdan que vimos una nefritis tubulo intersticial aguda que con un medicamento te generaba una reacción alérgica? Bueno, esta también puede dar una reacción alérgica y una nefritis tubulo intersticial aguda, alguno de estos antirretrovirales, pero también te generan de forma crónica, o sea, por tanto estarlos tomando, te empiezan a generar un daño túbulo intersticial y esto te eleva la creatinina, te eleva la urea, ya puede llegar, casi no suelen llegar hinchados estos pacientes, pero el dato más importante es elevación de creatinina y urea sin proteinuria, sin edema, o sea, sin el síndrome nefrótico. Cuando se presenta así un paciente, entonces lo más probable es que lo que le esté dañando son los antirretrovirales, ¿bien? Entonces es el segundo mecanismo de daño, el daño que generan los medicamentos para el control del VIH. Tercer mecanismo de daño, la asociación con otras infecciones, por ejemplo, VIH, los pacientes con VIH suelen muy frecuentemente asociarse con hepatitis B, hepatitis C o con tuberculosis. Y en ocasiones estos virus con los que se coinfectó o bacterias como la tuberculosis, son las que están dañando el riñón, ¿bien? Entonces es el tercer mecanismo de daño por co-infecciones. Y el tercer mecanismo de daño es por la susceptibilidad, el cuarto, perdón, es la susceptibilidad que tienen a presentar infecciones recurrentes y también lesión renal aguda. También lo comentó su compañera al principio, son muy susceptibles de que los pacientes con VIH llegan a la sala de urgencias por lesión renal aguda, por cualquier cosa. O sea, por ejemplo, les da una diarrea y esa diarrea los deshidrata y llegan con lesión renal aguda. Les da infecciones de vidas urinarias y terminan con una pielonefritis y pueden llegar graves también por esta pielonefritis. Les da neumonía por algún hongo o alguna cosa y llegan también con daño renal. Entonces, esta susceptibilidad a infecciones frecuentes a varios tejidos también representa otro factor de riesgo de daño renal. Esos serían los cuatro principales factores de riesgo de por qué un paciente con VIH termina con lesión renal aguda. Ahora bien, bueno, en el caso del primero que les dije afección directa del virus, el tratamiento son antirretrovirales de alta eficacia. En el caso segundo, que los antirretrovirales son los que están causando el daño, pues también ahí hay que enviarlo a infectología para que le hagan un cambio en los antirretrovirales buscando alguno que sea menos nefrotóxico. Y en el caso de una coinfección por hepatitis B, hepatitis C o tuberculosis, pues el tratamiento es darle tratamiento a esa coinfección. Y en el caso de las lesiones renales agudas por infecciones, bueno, el tratamiento son antibióticos, hidratación y tratar de tratar el factor de riesgo que lo ha llevado a esa lesión renal aguda. Ahora, con respecto a las hepatitis, la hepatitis C, quiero comentarles que le encanta hacer, como ya lo comentó su compañera, glomeronefritis membrano proliferativa. Bien, entonces un paciente que tiene hepatitis C, tienen que estar pendientes porque puede hacer una glomeronefritis membrano proliferativa. Ya en su momento, la doctora que expuso, Sofía, nos habló extensamente de las membranos proliferativas. Ella habló de las primarias, pero aquí estamos viendo una posibilidad de membrano proliferativa secundaria, que es la infección por hepatitis C. También se puede agregar algo que es la crioglobulinemia, también lo comentó su compañera, es muy frecuente que encontremos pacientes con hepatitis C. más crioglobulinemia, más una glomeronefritis membrano proliferativa. Y en el caso de la hepatitis B, la glomerulopatía que le encanta hacer la hepatitis B es nefropatía membranosa. Es muy frecuente ver pacientes con hepatitis B que se expresan un daño renal como nefropatía membranosa. Como segunda posibilidad, es una membrana proliferativa también causada por hepatitis B. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de estas? Pues el tratamiento de todo síndrome nefrótico, darle un antiproteín úrico como IECA o AR, darle diuréticos, darle estatina si tiene el colesterol alto, darle a veces hierro por si tiene anemia, vitamina D por si está teniendo ya alteraciones en calcio y fósforo. Y el tratamiento principal es darle la terapia anti-hepatitis B y anti-hepatitis C. No me voy a meter en ese tema porque en el caso mío yo prefiero enviarlo a gastroenterología y gastroenterología se encarga de hacer todo el protocolo, pedir el genotipo de virus que tiene el paciente, ver cuál es el tratamiento más indicado para él. Y listo, con eso se da el tratamiento. Yo no les voy a decir ahorita cuál sería lo ideal, eso lo van a ver en gastro. Pero aquí lo importante es que sea tratada este hepatitis B y este hepatitis C. ¿Bien? Bueno, si no tienen ningún comentario, continuamos con la siguiente plática. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar con el tema de glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Y pues antes vamos a hablar un poco de la epidemiología. Esta nos dice que va a afectar a niños, principalmente entre la edad de los 2 a los 6 años, mientras que los niños menores de 2 años y los adultos mayores de 40 van a representar el 15% pues de los casos totales. Se han estudiado los diferentes tipos de, bueno, de estreptococos que nos pueden producir un síndrome nefrítico. Como son las cadenas de estreptococos dentro del grupo A, especialmente la tipo 4, que es la que nos produce la glomerulonefritis, también vamos a tener diferentes serotipos nefritógenos que, por ejemplo, si hablamos de los tipos M2, M49, 55 y 60, van a estar asociados a esta glomerulonefritis después de haberse presentado un pioderma. Y el tipo M49 se asocia más a una faringitis. También puede ser producida por estreptococos betemolíticos tanto del grupo A como del grupo C. Bueno, esta patología pues va a estar asociada a una causa infecciosa y en sí el mecanismo patogénico de la enfermedad sigue sin estar del todo claro, pero pues se dice que podría ser secundaria a un efecto patogénico directo de una proteína estreptococica, es decir, una proteína que actúa o bloquea la regulación de la vía alternativa del complemento. También puede ser por un producto estreptococico que puede producir una lesión y esta lesión va a estar mediada por inmunocomplejos. También puede ocurrir por diferentes mecanismos como lo es la que sea mediante la introducción de un antígeno en el glomérulo, que sea a través de depósitos de complejos inmunes circulantes. También por una alteración de un antígeno renal normal que se convierte en un autoantígeno. Así como también que hay una inducción de una respuesta autoinmune por pues que sea este autoantígeno que va a ser mediante la vía del mimetismo antigénico. También vamos a tener distintas proteínas antigénicas que van a estar implicadas en la patogenia. Las moléculas de las proteínas M, que pues es un factor de virulencia, que se protruyen de la superficie de los estreptococos del grupo A, van a contener determinantes antigénicos y esos van a producir una reacción cruzada con los antígenos glomelulares. También los anticuerpos monoclonales, estos se van a expresar frente a la corteza renal y van a tener igualmente una reacción cruzada, pero esta van a ser con los tipos 6 y 12 de las proteínas M. También se ha observado que van a haber anticuerpos generados frente al segmento N terminal de la proteína M tipo 1 y que igual tienen una reacción cruzada, pero esta va a ser con la proteína del citoesqueleto de las células mesajiales glomerulares. También se han descubierto dos antígenos dentro de los depósitos glomerulares que se han obtenido por biopsias renales, que son la exotoxina B, proteína C estreptocócica y la enzima glucolítica gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa. Ambas van a compartir una homología con lo que es el receptor de la plasmina asociado a nefritis, que se va a unir al plasminógeno. También menciona que no solo el streptococco va a poder producir una plomeronefritis, también los estafilococos, bastones gram-negativos o bacterias intracelulares. Bueno, vamos a hablar sobre la patología y esta es pues una... Vamos a hablar acerca de la microscopía óptica y aquí nos va a mostrar que el cambio histológico que se va a ver va a ser por la introducción de neutrófilos que va a dar lugar a una hipercelularidad y no solo los neutrófilos participan en esta hipercelularidad, también la proliferación endocapilar tanto de células mesangiales y de células endoteliales. También menciona que las tinciones van a tener reacciones diferentes con los diferentes tipos de depósito que encontremos y en este caso vamos a hablar de los depósitos subepiteliales y estos se pueden teñir como de rojo con la tensión que aparece aquí en la imagen de la izquierda que es la tensión de tricrómico de Manson. Y en la imagen de la derecha podemos ver que este nos habla de que dependiendo de dónde se encuentre el daño glomerular van a ser los signos clínicos que pueda presentar el paciente. Como lo es cuando es un daño mesangial pues nos puede presentar una proteinuria y una microhematuria. En el daño endocapilar es una proteinuria, hematuria, insuficiencia renal y lesiones inflamatorias y pues en el daño epitelial nos menciona que es una proteinuria igualmente. Durante la fase de resolución los nitrófilos infiltrantes van a desaparecer entonces así se va pues se resuelve la hipercelularidad endotelial pero lo que es la hipercelularidad mesangial esa todavía va a seguir presentándose. En lo que es la microscopía de inmunofluorescencia aquí nos bueno, este tipo de microscopía nos va a demostrar el depósito glomerular de complejos inmunes y bueno, durante la fase proliferativa aguda esta va a ser una tensión que va a ser difusa y granular tanto en la pared capilar y en la mesangial también va a ser muy intensa cuando se presente C3 y puede o no ser intensa esta tensión para la inmunoglobulina G y no es intensa para la IgA ni la IgM. Menciona el libro que una explicación para que se presente C3 en la ausencia de inmunoglobulinas va a ser por una activación del complemento o el bloqueo de mecanismos reguladores del complemento que va a estar dada por factores liberados por la infección y en la microscopía electrónica vamos a ver un rasgo que es pues distintivo de esta glomerulonefritis que son los depósitos de esos subepiteriales y van a ser en formas de joroba que serían estos que vemos acá no sé si ven mi cursor y estos van a pues estar cubiertos por procesos podocitarios borrados que estos van a ser una estos procesos van a contener filamentos condensados de citoesqueleto que pues van a formar esta o sea que los van a recubrir y también menciona que durante la fase de resolución que es de la sexta a la octava semana estas jorobas subepiteriales van a desaparecer como ya había mencionado y van a dejar solo pues los depósitos mesangiales lo que es bueno vamos a hablar de la clínica y esta nos habla del periodo de latencia que va a iniciar con el comienzo de la faringitis o de la infección primaria hasta que se presenta pues la nefritis si hay casos de o sea en los casos postfaríngicos el periodo va a durar aproximadamente 10 días y el rango pues va a ser de 7 a 21 se puede prolongar más si es una infección cutánea que esta va a ser se prolonga de 14 a 21 días y menciona que si este periodo de latencia es menor de una semana nos puede sugerir que es un síndrome sinfaringítico que pues corresponde a una exacerbación de una nefropatía higia subyacente el paciente pues va a presentar hematuria proteinuria hipertensión edema y encefalopatía la hematuria en la mayoría de los casos va a ser microscópica y pues los pacientes comúnmente refieren esta hematuria franca y una oliguria transitoria lo que es la hipertensión los pacientes la presentan de media a moderada en la mayoría de los casos y podemos tener signos y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva estos signos y síntomas pueden ser una ingurgitación venosa yugular que el paciente presente disnea o signos de congestión pulmonar el edema pues va a estar presentado por la retención renal de sodio y de los líquidos y va a aparecer principalmente en la cara en las extremidades superiores y en los niños se puede presentar asitis y anasarca la encefalopatía menciona que no es tan frecuente en los pacientes pero que pues cuando se presenta se va a presentar en forma de confusión puede haber cefaleas somnolencia incluso pueden llegar a a las convulsiones y estas encefalopatías pues va a ser más presente en va a ser más frecuente perdón en adultos que en niños las manifestaciones clínicas se van a resolver de una a dos semanas como lo que es el edema y la hipertensión y por ejemplo la hematuria y la proteinuria pueden persistir durante varios meses pero pues se va a resolver en el lapso de un año lo que es la proteinuria esta puede persistir en pacientes que tuvieron inicialmente un síndrome nefrótico y cuando la proteinuria es persistente al igual que la albuminuria esto puede ser un indicador de persistencia de alguna clomerulonefritis proliferativa se tiene que hacer también el diagnóstico diferencial con nefropatía IGA y vasculitis IGA también con una clomerulonefritis membrano proliferativa y clomerulopatía C3 así como la clomerulonefritis aguda crescéntica esta última pues también va a estar mediada por complejos inmunes y menciona que cuando bueno cuando se presenta nefritis aguda y hay una fiebre persistente debemos sospechar de una clomerulonefritis perinfecciosa en caso de que haya una persistencia de alguna infección como o sea y que se encuentre como un absceso oculto o como una endocarditis infecciosa bueno en lo que son los hallazgos del laboratorio pues vamos a tener la maturía que ya mencioné puede ser microscópica o macroscópica microscópica pues está presente casi siempre y en el examen de la orina al microscopio vamos a encontrar eritrocitos dismórficos o cilíndricos eritrocitarios cilindros eritrocitarios perdón también se pueden encontrar leucocitos y células del epiterio tubular renal y cuando es macroscópica pues la orina va a tomar un color así tipo oxidado o de té lo que es la proteinuria el libro menciona que la excreción de proteínas puede ser inferior a 500 miligramos de proteína por día y que pues las proteínas excretadas van a poder incluir lo que son cantidades de productos de degradación ya sea de la fibrina o de fibrino péptidos vamos a tener también un descenso de la tasa de filtrado glomerular y esto va a ser frecuente en pacientes mayores que sean igual mayores a 50 años y debido a que va a haber una retención de líquidos y a un aumento de los volúmenes circulatorios pues este descenso de la tasa de filtrado glomerular puede no estar acompañado de un aumento de la concentración de creatinina también nos menciona que por ejemplo lo que es el flujo plasmático renal la capacidad de reabsorción tubular y la capacidad de concentración no se van a ver afectadas mientras que lo que es la excreción urinaria de sodio y la excreción de calcio si se van a ver reducidas puede haber también un hipoaldosteronismo hipo-reninémico transitorio y este nos va a llevar a una hiperpotasemia que puede ser de leva moderada y debido pues a la supresión de la actividad de la renina puede también que esta sea una consecuencia de la expansión de volumen que se presenta en estos pacientes en lo que es vamos a tener cultivos de las muestras cutáneas o faringias y aquí se van a encontrar frecuentemente esteptococos del grupo A la sensibilidad y la especificidad de este test se va a ver afectado debido pues a la forma en la que se obtiene la muestra o el test que es utilizado los anticuerpos que se estudian más comúnmente son la estreptolicina o la antiestreptocinasa la antihialuronidasa pero pues el más común es el la antiestreptolicina o bueno en lo que es el vamos a tener también que este los niveles de este anticuerpo van a estar presentes van a estar elevados en la mayoría de los pacientes que presentan una infección del tracto respiratorio superior mientras que en pacientes por ejemplo que presentan un impético estreptocosico pues no se presentan las elevaciones en los pacientes en la mayoría de los pacientes también menciona que cuando los niveles de este de la antiestreptolicina o se encuentran elevadas al doble de lo normal o está superior a los niveles pues normales puede ser indicativo de que haya una infección reciente lo que son muy lo que es muy importante son los niveles de componentes del complemento el medirlos menciona que es importante para el diagnóstico y que en los momentos iniciales de la fase aguda los niveles de la actividad hemolítica del complemento están reducidos menciona que los niveles por ejemplo de la properdina C3 y C5 van a estar disminuidos los niveles de C2 C4 C6 y C7 pueden estar normales o ligeramente aumentados y lo que es el nivel plasmático de los componentes terminales del complemento estos van a elevarse de forma aguda al inicio y luego regresan regresan a sus valores normales también pues debido a que los niveles del complemento vuelven a la normalidad aproximadamente como en 8 semanas cuando hay una persistencia en la disminución de los niveles de C3 puede ser indicativo de que pueda ser otro diagnóstico como por ejemplo una glomerulonefritis membrana proliferativa una sepsis embolismo o que haya una deficiencia crónica del complemento también vamos a tener anormalidades en los sistemas de coagulación como la trombocitopenia y mencionan que los niveles de fibrinógeno factor 8 y la actividad de plasmina van a estar aumentados y por último lo que es el tratamiento tanto el Brenner como la JEP práctica clínica menciona que principalmente se va a basar en la penicilina benzatínica y se van a dar pues hibréticos de asa como furosemide o IECAS en este caso el libro menciona el captopril ya que pues este ha demostrado que puede bajar la presión arterial y mejora la tasa de filtrado glomerular en estos pacientes eso sería todo y esa es mi bibliografía doctor ¿tienen alguna pregunta para su compañera? no no bueno a mí me gustaría que hicieran el cuadrito que les pedí la vez pasada ¿se acuerdan? el cuadrito ya sea en Excel o en una hoja blanca les doy dos minutos para que tengan ese cuadrito y vamos a ir describiendo esta patología ¿sale? doctor este no mi equipo se va a tener que retirar porque tiene clínicas está bien ya nada más pidan el cuadrito este con sus compañeros ¿sale? ok muchas gracias doctor yo 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 ¿Listos? ¿Tienen su cuadrito todos? Ya. Bueno, entonces, a la que expuso, vamos a ver. Lo primero, la edad. ¿A qué edad es más frecuente? Que te dé una glomerulonefritis post-estreptococica. Doc, mi compañera fue la que salió. Ah, fue la que salió. Sí, se salió. Bueno, entonces, es en la infancia, es en niños. Bien, ahí es cuando es más frecuente ver una glomerulonefritis post-estreptococica. Entonces, tal vez, si ustedes hacen pediatría, si hacen nefrología pediátrica, infectología pediátrica, alguna cosa así, entonces va a ser mayor el número de pacientes que tal vez puedan ver con una glomerulonefritis post-estreptococica. Pero si hacen especialidades de adultos, va a ser mucho menos frecuente que ustedes puedan ver esta patología. El libro dice también que es más la prevalencia en países subdesarrollados. Entonces, la verdad es que no andamos tan mal como país México, entonces realmente no tenemos tanta prevalencia de glomerulonefritis post-estreptococica. De tal manera que no quiero que sea un diagnóstico que tengan ustedes en mente ya para cualquier paciente que vean, porque a veces no sé si, no sé, la palabra es muy rimbombante, ¿verdad? Glomerulonefritis post-estreptococica, se la graban ahí en alguna parte de su memoria, que en cualquier momento quieren dar ese diagnóstico. Bueno, ahorita no llegan conmigo físicamente a las clínicas, pero cuando lo hacían, después de que veíamos este tema, el primer paciente que veían se morían de ganas de decir que era una glomerulonefritis post-estreptococica, y no es así. La mayor parte de veces no van a ser estos los diagnósticos, es decir, que déjenlo como uno de las últimas posibilidades de diagnóstico, no es nada frecuente, ¿bien? Bueno, después de eso venía síndrome glomerular que le encanta hacer, ¿verdad? Les pregunto a ustedes, ¿qué síndrome glomerular le encanta hacer la post-estreptococica? Nefrítico. Exacto, síndrome nefrítico es su máximo, es, les decía alguna vez que cuando lean post-estreptococico terminan leyendo síndrome nefrítico, y al revés, si ustedes buscan un tema de síndrome nefrítico, terminan leyendo post-estreptococica, es el síndrome que le encanta hacer, el streptococco, un síndrome nefrítico, una glomerulonefritis aguda. Después, ¿qué es lo que venía en el cuadrito? Examen general de orina. Examen general de orina, ¿cómo creen que van a ver un examen general de orina de un paciente con una glomerulonefritis post-estreptococica? Leucococitos. Exacto, va a ser, va a ser un sedimento inflamatorio, inflamatorio, porque recuerden que el primer eslabón de todo síndrome nefrítico es la inflamación del glomerulo. Entonces, el examen general de orina va a tener leucueritrocituria, ese es el dato más importante. También pueden encontrar proteinuria, pero no nefrótica. Bien, a lo mejor una cruz, dos cruces de proteínas, pero nunca una proteína nefrótica. Es, el síndrome nefrítico puede cursar con proteinurias muy leves, pero lo que tiene más es inflamación. Entonces, va a haber leucueritrocituria. Bien, después de eso creo que seguía complemento, ¿verdad? ¿Cómo van a encontrar el complemento en una post-estreptococica? Bajo. ¿Solo así? ¿Me quieren decir bajo? La C3 baja. Exacto, C3 bajo. Solo baja C3, porque la post-estreptococica solo te activa la vía alterna del complemento. Entonces, es una característica muy importante de la post-estreptococica. C3 disminuido. Bien. Luego, la siguiente columna, ¿qué era? Enfermedades a descartar. Filtrado glomerular. Esa es que está, bueno, esa la odiamos. Sí, más filtrado glomerular. Ándale, pues. El filtrado glomerular está obviamente disminuido. En un síndrome nefrítico hay una lesión renal aguda. Hay elevación de creatinina. Inclusive, a veces los tengo que mundializar. Entonces, el filtrado glomerular está disminuido. Todo síndrome nefrítico disminuye en algún grado el filtrado glomerular. Entonces, pónganle ahí disminuido. Después, creo que sigue cuadro clínico y presión arterial, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, la presión arterial suele estar elevada. También eleva el síndrome nefrítico, eleva la presión. Ahora, el cuadro clínico. ¿Qué quiero que pongan ahí, el cuadro clínico? Todo paciente con una glomerular nefritis post-estreptococica, obviamente, tuvo, previo a esto, una infección con el estreptococco. Entonces, pongan ahí. Dos semanas antes, pudo haber tenido una faringoamigdalitis por estreptococco. O tres semanas antes, pudo haber tenido una herida en piel que se infectó con estreptococco. Bien, son las dos vías de entrada del estreptococco a nuestro torrente sanguíneo. Una faringoamigdalitis o una herida en piel. Y se ha descrito que las faringoamigdalitis preceden a la glomerular nefritis en dos semanas. Y las infecciones en piel, inclusive tres semanas. Eso hace un poquito difícil a veces el diagnóstico, porque el paciente ya ni se acuerda de que tuvo una lesión en la piel. ¿Sí me explicó? El paciente no leyó el libro, no tomó esta clase. Inclusive a ustedes que están tomando esta clase, se les va a olvidar. Imagínense a alguien que es paciente y que nunca tomó la clase. Entonces, no les va a decir él, oiga, ¿no será que todo lo que tengo es por una herida que tuve en piel hace tres semanas y se pudo haber infectado por estreptococco, doctor? Obvio, no les va a decir eso. Ustedes tienen que estar indagando. Oye, ¿no tuviste alguna herida que se infectara, que estuviera fea en tu piel? Bien. Y le digo, dos semanas antes pudo haber tenido una faringoamigdalitis. Ese es el periodo de cuando te infectas por el estreptococco cuando te da una glomeronofritis post-estreptococca. Ya lo decía ahí su compañera, cuando la infección es hoy y mañana tienes hematuria, es una hematuria sinfaringítica, lo más probable es que sea una IGA. La post-estreptococca no es así de inmediato de cuando tienes la faringicomigdalitis a cuando tienes la glomeronofritis. Bien. Bueno, después, ¿qué es lo que seguía? ¿Qué columna seguía? Enfermedades a descartar. Ah, esas. Bueno, esas, obvienlas porque como ya estamos en secundarias, pues no. Bien. La siguiente. Laboratorio especial. Laboratorio especial. Ándale. ¿Qué laboratorios vamos a pedir? Uno, antiestreptolicinas. Bien, eso es lo primero que van a pedir ustedes, antiestreptolicinas. Lo hacen en cualquier laboratorio, en el IMSS, en el Issste. Lo piden ahorita y, no sé, a las dos horas ya está reportado. Bueno, el corte es 200 unidades. Menos de 200 unidades es negativo el resultado. Más de 200 es positivo. Bien. Entonces, esto los ayuda a reforzar el diagnóstico de una glomeronofritis post-estreptococca. Mira, hay otros estudios un poquito más sensibles, pero más caros y que no los hace el IMSS, los tienen que subrogar, como la antirribonucleasa, bien, o antihaluronidasa. Esas son las dos, los dos otros posibles estudios que pueden pedir, antihaluronidasa y antirribonucleasa. Bien, pero bueno, con que pidan los antiestreptolicinas ya ayuda bastante en su diagnóstico. Bien. Luego, ¿cuál es la siguiente columna? Biopsia renal. Bueno, la biopsia renal, que no todos alcanzan a biopsiar porque algunos de ellos se remite el cuadro de forma espontánea y listo, se acabó. Pero los que llegamos a biopsiar, entonces, en las biopsias que vamos a encontrar, ¿cuál sería la lesión patognomónica de una glomeronefritis infecciosa? En este caso, la post-estreptococca. Lo estuvo repitiendo ahí su compañera. ¿Se acuerdan cuál es la lesión patognomónica? ¿Era esto de las jorobas? ¿Cómo jorobas? Exactamente. Sí, exacto. Son la presencia de jorobas, ¿sí? O jivas. En inglés, los escriben HOMS. Entonces, jorobas o jivas, esas son las lesiones patognomónicas en una glomeronefritis post-estreptococca. Bien. ¿Qué otra cosa van a encontrar? En la inmunofluorescencia, ustedes le piden una inmunofluorescencia a esos pacientes y les pueden reportar dos patrones diferentes en la inmunofluorescencia. Un patrón llamado, la inmunofluorescencia se trata de que hay depósitos de alguna sustancia ahí. Bien, entonces, por lo regular pueden encontrar depósitos de C3 o de IgG también. Bien, y pueden ser con un patrón lineal, puede tener un patrón lineal, y a este patrón le llamamos patrón en guirnalda, porque así como que de lejos pareciera, se parece a una flor llamada guirnalda. Bien, entonces, un patrón lineal o patrón en guirnalda. O dos, puede tener un patrón diseminado, es decir, que no sigue una línea, y también le llamamos a este patrón cielo estrellado. Bien, un patrón de cielo estrellado, es decir, como si estuvieran viendo el cielo y las estrellas por doquier. Bien. Bien, entonces, son los dos patrones que nos van a reportar de inmunofluorescencia cuando hacemos una biopsia de una glomerulitis post-estreptocosica. Luego, ¿qué es lo que seguía? Tratamiento. Bueno, el tratamiento. El tratamiento, más bien, es de entrada sintomático. Bien, ¿qué tratamiento se le da a un síndrome nefrítico? Bueno, se le controla la base de todo el tratamiento del síndrome nefrítico, son los diuréticos. Bien, entonces, muchas veces, con el puro diurético, controlas la presión, haces que empiece a orinar un poco más el paciente, controlas el edema. Bien, entonces, se le da siempre un diurético a estos pacientes, diurético de asa por lo regular. Bien, como se trata de una lesión renal aguda, no se puede dar aquí yecas o aras porque subirían más la creatinina. Entonces, si la presión no la logramos controlar con yecas o aras, lo ideal es dar un calcio antagonista como nifedipino o amlodipino. Bien. Bien, ¿qué otro tratamiento se le da? Si la situación es muy severa y está elevando la creatinina a rangos de que se pueda necesitar una diálisis o no orinar al paciente, se le pueden dar pulsos de metilprenisolona. Sí, un gramo de metilprenisolona cada 24 horas por tres días. Bien, y con eso podemos frenar el avance de esta posestreptocócica. Ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿por qué se le da inmunosupresor si es de origen bacteriano? Quiero comentarles que la bacteria para este momento ya no está. La mayor parte de veces en las posestreptocócicas la bacteria ya no está. Si ustedes le hacen un hemocultivo o un cultivo faringio a ese paciente, ya les van a reportar sin desarrollo. Lo que genera todo este show es el antígeno que dejó esa bacteria. Bien, el antígeno que se quedó por la presencia de esa bacteria se forman complejos con nuestros anticuerpos en contra de ese antígeno y esto es lo que desencadena todo. Entonces, por eso puede ser efectivo el uso de metilprenisolona si el caso es grave. El antibiótico, ¿se le da antibiótico o no se le da antibiótico? La mayor parte de veces no. Si no hay signos de infección actual, es decir, el paciente ya no tiene dolor faringio, no tiene fiebre, no tiene nada de eso, pues ni siquiera damos ya un antimicrobiano. Si tuviera todavía datos de un proceso infeccioso ahí, ¿verdad? Que todavía tuviera fiebre, tuvieran muy inflamadas amígdalas o con datos ahí de secreción o algo así. Entonces, o leucocitosis, pues sí, se tendría que dar, se puede dar desde penicilina hasta una cefalosporina, bien como se triaxona. Y listo. Y el último punto creo que es el pronóstico, ¿verdad? El pronóstico es bueno. La mayor parte de veces evoluciona bien. El paciente recupera casi en la totalidad su función renal. Un pequeño porcentaje de ellos se quedan con alguna secuela ahí, tal vez un poquito alta la creatinina. Quiero comentarles que durante un mes el paciente puede estar teniendo todavía proteinuria mínima, hematuria, inclusive la hematuria la han reportado que puede quedarse hasta por tres o seis meses, bien. Y el complemento en un mes se recupera, bien. Terminado el mes de cuando empezó la poseza reptocócica, ustedes le vuelven a medir complemento y ya tiene el complemento C3 y C4 normales, bien. Entonces, el pronóstico es bueno, aunque puede quedar con alguna que otra secuela durante algunos meses, bien. Bueno, entonces, eso quiero que sepan de glomerulonefritis posestreptocócica. ¿Tiene alguna otra duda o comentario? No, Doc. Gracias. Bueno, ahora le puedo decir. Entonces, nos vemos mañana. Bye. Mañana. Mañana.